La cadera mueve la pintura, porque ya lo llegó con esta montura La cadera mueve la pintura Ven, 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 vengan que ahora me gusta Ven, 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 ven La cadera mueve la pintura, porque ya lo llegó con esta montura Ven, 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 ven Ven, 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 ven La cadera mueve la pintura Pero elالم llegó con esta rotura Se anterrajo huelo en la actitud Vuelve la cadera huelo en la actitud Vuelve la cadera huelo en la actitud Vuelve la cadera huelo en la actitud Todo pa' dentro se fue, pa' afuera se va a escuchar Va a vivir el concepto, que nada no va a tomar Con esa locura, que era una carrera para la pintura Y ella lo vio, con esa ventaja Que era una carrera para la pintura Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó Yo ya sé que se dio a contar Esta es mi cultura, mi mano es tradicional Y ella lo vio, con esa ventaja Suena el cadera mueve la cintura Tres olor y el flor con una cocina roja Suena el cadera mueve la cintura Mais el bonito al cuerpo recomo Me da gracias a escuchar En la monta se acornando Llega to' puerto de roja Suena el cadera mueve la cintura Tres olor y eleu con una cocina roja Suena el cadera mueve la cintura Pregúntale a Elena, pregúntale a Juan ¿Qué te quiero en la casa brosa? Yo sé que te quiero en la casa brosa Pequea lo llegó con la casa brosa Mueve la cadera, mueve la distora Pequea lo llegó con la locura Pequea lo llegó con la casa brosa Yo sé que te voy a gustar Es que te quiero en la casa brosa No te vayas a mirar Pequea lo llegó con la casa brosa Mueve la cadera, mueve la distora Pequea lo llegó con la locura Mueve la cadera, mueve la distora ¡Ah! ¡Ahí! ¡Va puta para la mano arriba! ¡Suba, suba! ¡Suba, suba! ¡Suba! 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 ¡Suba, suba! ¡Suba! 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 Música 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 Música